Bueno Mariano, una carrera extenuante desde lo físico, desde lo mental para poder mantenerse justamente y tratar de ir avanzando, costó en tu caso. Sí, así es. No fue fácil, así que avancé tres o cuatro lugares al principio, después me topé con Nico González que venía muy bien y bueno, no lo pude superar, así que sobre el final terminé rozándolo de una forma poco pava y lo complicé a él. Teniendo en cuenta lo que pasó ayer, el sábado, que estuvieron muy complicados, ¿hoy se mejoró un poco o estaba en igual? Mejoramos, mejoramos. No sé cuánto porque bueno, ya después en carrera es difícil de saber dónde está parado cada uno, pero tendremos que volver al taller y analizar bien todo. Obviamente ustedes no están funcionando como los foros de adelante, pero la idea de este cambio reglamentario era que los foros no se caigan tanto en carrera. ¿Funcionó esto? Yo creo que sí. No vi la carrera, me gustaría analizarla el día lunes, pero me parece que está un poco mejor. No se cae tanto, eso quizás lo... No, no, de todas maneras, por supuesto que yo no soy el parámetro hoy. Parámetro de Silva, Ponce, Lambiri, que venía desde atrás y muy bien, también lo hizo en San Luis. Así que bueno, hay que analizar y ver bien todo. Si no hubiera sido por ese toque, ¿hubieras podido pasarlo a Nico González o venía en ritmo muy parejo? Veníamos muy parejo. Bueno, de ahora en más, ¿cómo se hace? ¿Te tratará de trabajar en el taller o buscarle alguna prueba? Sí, sí, hay pocos días hasta la próxima carrera. Entonces bueno, va a ser importante volver y trabajar rápido y reaccionar rápido.